... Un barazo incendio afectó esta mañana a cuatro viviendas ubicadas en la calle de Uniso Cebedo frente a la parroquia inmaculada Concepción de Pichilemo. A las 7.30 de la mañana aproximadamente sonó el teléfono alertando al cuartel del Cuerpo de Bomberos de Pichilemo de un incendio que se estaba produciendo en dicha dirección. Hasta el lugar asistió la primera y segunda compañía de bomberos de Pichilemo, además de personal del SAMU, del Hospital de Pichilemo, personal de ELECTRIC y de ESBIO, quienes trabajaron arduamente aproximadamente hasta las 3 de la tarde. Desgraciadamente, al momento de remover los escombros por parte de los voluntarios de la Compañía de Bomberos de Pichilemo, fueron encontrados cinco cuerpos calcinados, cuatro de ellos de adultos y un niño, los cuales estaban prácticamente irreconocibles. Su identificación, por supuesto, estará a cargo de la Labocar, que estuvo durante toda la tarde en el lugar, junto al servicio médico legal, donde seguramente serán trasladados los restos hasta este lugar en Rancarla. Es la información trágica del día de hoy aquí en Pichilemo.